Invertir, gastar, ahorrar, comprar, son verbos que se conjugan cada día en nuestros hogares. Que estas palabras se vuelvan una acción productiva es algo que nos interesa a todos. Con el curso de microfinanzas que ofrece el SENA, el dinero será un elemento con el que podremos hacer grandes acciones. Entra a www.senavirtual.edu.co